Si hubiera hoy, en ti un momento, y pudieras escuchar esta canción Es un mensaje que oí, entre mis sueños, te lo entrego por amor, recíbelo Deja al Señor tomar tu mano, y de su lado caminar Porque al sentirlo a tu lado, toda tu vida llenarás Levántate y anda, ve y síguelo Camina entre aguas, al encuentro del Señor Pon tu vida en sus manos, tu voz, tu corazón Ergué tus pasos, entrégate a mi Dios Con el mismo amor que su pedir te da, ofréndate al Señor No pongas condiciones, abre tu corazón Él te ama, Él es la verdad Y nos llama, y nos llama, a la santidad Levántate y anda, ve y síguelo Camina entre aguas, al encuentro del Señor Pon tu vida en sus manos, tu voz, tu corazón Pon tu vida en sus manos, tu voz, tu corazón Ven y en tus pasos, entrégate a mi Dios Tú puedes caminar en sus manos, ven y síguelo Tú puedes caminar en aguas, al encuentro del Señor Tú puedes caminar en aguas, ven y síguelo Tú puedes caminar en aguas, entrégate a mi Dios Tú puedes caminar en aguas, ven y síguelo Gracias por ver el video.